Queridos amigos, hoy estamos visitando dos grandes, bueno, yo los considero ya parte de la familia, siempre, bueno, hemos mantenido pues alguna comunicación, en fin, porque queremos hacer una remembranza y exaltar la vida y obra musical de un maestro que tuvimos acá en Bogotá y en Colombia, estamos hablando del maestro José Cheito Guerra, ¿cómo era el apellido de su señor padre? José del Carmen Guerra Zúñiga. Ok, así es, José del Carmen Guerra Zúñiga. Aquí en Bogotá y en Colombia, todo el mundo le decíamos cariñosamente, el maestro Cheito Guerra, saxofonista, clarinetista, él fue arreglista, compositor y director de orquesta, bueno, no sé si se me escapa algo más, bueno, él era natural de Agona Bolívar, muy bien, entonces me encuentro aquí con dos de sus hijos, la maestra Natalia y el maestro Dalmiro Guerra, muchísimas gracias por haberme abierto acá sus puertas para compartir todo eso. Amigos, aquí hay memorias, va a haber noticias que tal vez en Colombia o en Bogotá y en el medio artístico no sabemos, pero ellos son fuente directa. Entonces les he propuesto que sostengamos diálogo ameno para resaltar la vida y obra musical de este gran maestro, porque él también contribuyó a la música tropical en Colombia, no solamente en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena y en otros lugares. Bueno, entonces comencemos. Vamos a delimitar, les parece si vamos a delimitar directamente la llegada del maestro Cheo Guerra aquí a la ciudad de Bogotá. Bueno, qué pena, voy a empezar por el maestro Dalmiro porque es mayor y él conoce esa historia. Maestro Dalmiro, cuéntele al país por favor, usted recuerda en qué año llegó su papá aquí a Bogotá, quién lo trajo y dónde tocó. Por lo que yo recuerdo, mi papá llegó acá en el año 51. Ok. En 1951 llegó el maestro Cheo Guerra aquí a Bogotá. Lo trajo Peñalosa. Ok, el maestro Antonio María Peñalosa Cervantes lo trajo aquí a Bogotá seguramente a trabajar. ¿Dónde? Ellos vinieron para inaugurar el Club Colombia que se inauguraba ese año acá en Bogotá. Muy bien. Amigos, el Club, bueno, ese era el Grill Colombia. Grill Colombia. Sí. Esto está ubicado sobre la Carrera Décima entre calles 24 y 26, digamos, esos edificios que están ahí, mejor dicho, al frente donde está el edificio de ese curvo que había unos edificios ahí de la Shell. Bueno, ya creo que ya hemos compartido en los episodios anteriores, hablamos del Grill Colombia, un sitio muy exclusivo, elegante, pero no sabíamos porque parece ser en las revistas que yo he leído, seguramente hay una desinformación porque todo el mundo habla que al maestro Peñalosa lo trajo un empresario que fue Juan Danielson para inaugurar el Club La Casbah. Entonces nos estamos dando cuenta que parece ser que, esto es fuente directa, el maestro Peñalosa vino aquí en el año 51. Cuando atrajo a Nelson Pinedo vino un bajista José Ramón Herrera y, bueno, nos estamos enterando que también vino aquí el maestro José del Carmen Guerra. ¿Qué otra cosa? ¿Usted recuerda algo? ¿Su papá le comentó algo de esa venida aquí? ¿Cómo fue eso? José del Carmen Guerra. La verdad no, 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 yo sé que llegaron para, yo creo que con él llegaron tal vez otros dos o tres músicos, pero yo no, no, o sea, no me atrevo a decir claro porque en esa época empezó una migración hacia acá, hacia Bogotá, bastante grande. De hecho, nosotros cuando llegamos acá a Bogotá, dos años después de llegar, nos, 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 mi papá construyó una casa en el centro, porque cuando nosotros llegamos acá a Bogotá primero fuimos a vivir en el barrio Las Cruces. Y después nos volvimos acá en el centro, por allá, una bocacalle que queda en la calle 28, la carrera Quinta A. Esa callecita se volvió muy, muy, muy especial. ¿Ese no le decían Harlen? ¿Ese era? Ah, porque Adolfo Castro me había mencionado Harlen, pero no sabía que... ¿Ahí vivían que músicos? Muchos músicos. ¿Por la plaza de toros? Exactamente. Es que sufre frente a la entrada del colegio mayor de Cundinamarca. Ya, de Cundinamarca. Ah, vean. Es una bocacalle. Sí. Entonces, como es un sector muy cercano al sitio donde se trabajaba. Sí. Sí. Todos los mayores, la mayoría de los griles o de los clubes nocturnos. Sí. Como el Salomón Serrat, el Tiquindama, la Casbah, el Gris Mirabar. Todos quedaban relativamente cerca. Todos los músicos iban a pie a trabajar. Pues este ahí les quedaba. Sí. Tuvieron los Agames también, creo. Los Agames, los Monteros. Ah. Ahí en esa cuadra vivíamos a ver. Que los recuerde. La Familia Guerra, la Familia Montero. Gracias. Con Griegues. Con Griegues. Con Griegues, con la Danza de la Chiva. Ah. Compositor de la Danza de la Chiva, claro. Exactamente. Lo grabó con el maestro Ramón Rupaín. Cascarita. Ah, Cascarita. Gil Cantillo. Gil Cantillo. Bueno. Gil Cantillo. Creo que está vivo. Tocaba abajo. Sí. Yo lo vi el viernes tocando. Pues le hicieron homenaje a la orquesta. Bueno, complementando un poquitico aquí. Gil Cantillo fue bajista. Y grabó con varias agrupaciones. Bacho Galán, etc. Está vivo por fortuna. Quedan poquitos de esa generación. Bueno, qué pena. Es como para complementar ahí. Me decía Natalia que en otra familia. Ahorita mencionó. Bobi del Bobi. ¿Se acuerdan? Bobi del... Bobi del Gado. Bobi del Gado. Bobi del Gado. No, ese me corcharon. Y otro era... Ahorita mencionaron otro sobre... Cascarita. Ah, Cascarita. Oiga, este era Gregorio Calderón. Con sus hijos. Sí. Willy Calderón, que vive en Barranquilla, cantante. Cantó con Lucho Hermúdez. Y yo lo conocí. Una vez me llevó a un baile un señor. Bueno, bajito. Le decían, bueno, garrotero. Entre comillas. En fin. Fue también de esos músicos de la generación de los años... Tal vez finales de los... Bueno, 50, 60, tal vez. Que llegaron acá y contribuyeron a todo este mundo de la música tropical. Quería mencionarlo. Gregorio Calderón, apodado Cascarita, que andaba en el café de la Nuevo Mundo, etc. Bueno, en fin. También, por relación con Cascarita, también vivió una época ahí Guillermo Navas. Claro. Guillermo Navas, baterista con Aide Barros. No, no. Antes de él, la primera esposa fue la hermana de Nina. Nina era la mujer de Cascarita. Y la hermana de ella, no recuerdo, la hermana de ella sí fue la primera esposa. Oh, qué buen dato. No sabíamos. Sí, falleció el maestro. Tocaba con nosotros. Ya, hace poquito. Sí, Guillermo Navas, baterista. Uf. Trabajó mucho con el panameño Marcos Yerkes. Bueno, en fin. Entonces, ese era el famoso Callejón Harlem. Es el Harlem. Un pequeño Harlem. Bueno. Yo vine a saber esto fue porque el maestro Adolfo Castro me dijo, pero yo no viví esos tiempos acá. Oiga, entonces, bueno, interesante esta charla. Amigos, entonces continuemos. Entonces queda claro que algunos textos dicen que en 1951 el maestro Antonio María Peñalosa vino a inaugurar el club, el grill La Casbah, pero no fue así. Entonces, estamos escuchando que fue... Ah, es posible que Peñalosa haya estado acá antes de esta y que aquí alguien lo contactó para que cambiara el club y se fuera para el Grill Colombia. Ok, bueno. Que le trajeran otros músicos de la costa. Sí. Porque él trajo, puso condición que trajeran a Nelson Pinedo, el cantante, el crooner que grabó con la sonora matancera. Bueno, yo creo que de pronto de La Casbah pudo haber pasado el Grill Colombia. Creo yo que de pronto pudo haber sido así. En todo caso, ahí vino el maestro Cheo Guerra tocando saxofón. Ajá. Ya se conocía entonces desde La Costa, con Peñalosa. Claro, sí. En Barranquilla, seguramente. Sí, muy seguramente. Y él en Barranquilla con quién... No estuvo con la Atlántico Jazz Band, no, yo no creo. No, no. Si Dios recuerde, a ver, él principalmente trabajaba con las emisoras. Ah. Él estuvo con la emisora Fuentes. Sí, en Cartagena. En Cartagena. Y en Barranquilla, no sé exactamente con la emisora o con qué grupo. Pero él, si tú ves cómo es la conformación de nuestra familia. Sí. Mi primera hermana es Barranquilla. Mi segundo hermano es de Arjona, ya que mi papá estaba trabajando en Cartagena. Sí, Cartagena. Sí. Yo soy el cuarto, soy de Barranquilla. Sí. Y el quinto es mi hermano, que murió Jairo, que es de Cartagena. Ah. Y Natalia, de Bogotá. Ah, ok. Pues eso. Entonces, según el hijo, según la Natalia del hijo, él estuvo en esa época trabajando en una de esas ciencias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito, si tiene memoria. Qué pena, maestra Natalia, por lo que pronto él tiene más... Claro. Entonces, ustedes recuerdan los años 50, bueno, cuando él vino aquí, ¿con qué orquesta tocó él aquí después del Grill Colombia? ¿Con quién? A ver. Bueno, aquí hay unas fotografías que nos pueden ilustrar. Miren, amigos, él, que yo sepa, estuvo con un gran maestro acá, que fue Francisco Cristancho Camargo. Bueno, yo les he pedido el favor a ellos, si lo consideran, con mayor respeto, que compartan un... Ah, bueno, miren acá. O algunas fotografías, porque esto hace parte del patrimonio, obviamente, yo les doy el crédito, en fin. Miren, Francisco Cristancho era boyacense, pues, de la generación de los años 40, cuando hubo en Bogotá el famoso Hotel Granada, donde hoy es el Banco de la República. Ya eso lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Entonces, tengo entendido que el maestro Cheo Guerra conformó o trabajó con estos músicos, tanto Alex Tobar como Francisco Cristancho Camargo. Entonces, ¿ustedes recuerdan algo? Miren, miren esta belleza, amigos. Perdón, Natán. Miren esto, miren. Este, este... Esto tuvo que ser años 50, sí. Más o menos. Sí, claro. La voz de Colombia. Miren acá. Siempre ha habido una confusión, qué pena, que de pronto... Una confusión de dónde se grabó Te Olvidé. No, eso. Peñalosa lo grabó fue en la emisora Nuevo Mundo de Caracol, donde quedaba en la calle 12, no en la 19, sí. Entonces, miren, esta es la voz de Colombia. Era como una especie de radioteatros, o ahí también grababan, pero el Te Olvidé se grabó fue en la Nuevo Mundo. Entonces, miren, miren, miren esta agrupación. Creo que este es el maestro Francisco Cristancho, y aquí sale el maestro Cheo Guerra tocando saxofón. ¿Al tenor o...? Tenor. Tenor. Tenor, tenor, tenor. Bueno, no distinguimos... ¿Ustedes distinguen quiénes son...? Bueno, no, es que esto es de los 50... Ah, no, no, esta es otra. Sí, este es el maestro Francisco Cristancho Camargue. Mirenlo acá, mírenlo acá. Padre de los maestros que fallecieron el año pasado, Cristancho Hernández, que vivieron, que tuvieron una academia acá. Él era boyacense y, bueno, un gran músico y director de orquesta, etc. En todo caso, pues acá queremos mencionar que el maestro Cheo Guerra, mírenlo acá, conformó esas orquestas por los años 50 aquí en Bogotá. Y esos grupos tocaban la música también andina colombiana. Aquí vemos una tumbadora, se supone que pues ya algo de música tropical había por ahí, algunos asomos. Sí. No sé, yo estoy especulando porque de esto no creo que haya grabación, no sé. Pero miren cómo estaban confirmadas las agrupaciones. Bueno, yo confío que se presten esto y lo escaneamos y lo socializamos. Entonces, de los años 50, no podemos así como resaltar alguna memoria muy viejo eso. Sí, sí, sí. No tengo así memoria. Sí, eso es. Sí, claro. Eran nuestros. Sí, sí. Temprana infancia. Así es. B.